hola bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a preparar este delicioso postre con tan solo 4 ingredientes no olvides suscribirte al canal para este delicioso postre con 4 ingredientes vamos a poner dos latas de leche evaporada en un recipiente cada lata contiene 370 gramos te comento que este delicioso postre con galletas oreo queda riquísimo y muy cremoso sé que te va a gustar vamos a poner una cajita de media crema contiene 250 gramos el jugo de 4 limones y una vez que hemos puesto todos los ingredientes mezclamos muy bien todos los ingredientes espero que hagas este delicioso postre a como puedes ver es súper fácil y rápido de hacer este delicioso postre con galletas de chocolate y una vez que hemos mezclado muy bien reservamos yo voy a estar utilizando un paquete de galletas de oreo o puedes utilizar la galleta de chocolate de la marca de tu preferencia lo que pasamos a hacer es majar dos paquetes de galletas así de esta manera te puedes ayudar con una taza o ya sea con un recipiente que sea pesado espero que esta receta te sea de mucha utilidad y que la pongas en práctica porque sé que te va a gustar una vez que hemos majado muy bien los sobres los incorporamos con la mezcla que habíamos reservado mezclamos muy bien así a como puedes ver y una vez listo reservamos voy a estar utilizando un refractario seguidamente vamos a poner un poco de la mezcla como primera capa espero que hagas ese delicioso postre que te comparto con mucho cariño yo sé que te va a gustar queda riquísimo y muy cremoso cuando ya lo refrigeramos él va a espesar bastante seguidamente paso a poner la galleta de chocolate recuerda que puedes utilizar la galleta de chocolate de tu preferencia yo estoy utilizando de la marca oreo estoy sumergiéndola en leche es media tacita la que estoy utilizando este paso es opcional también la puedes poner así sin bañarla a mí me gusta bañarla porque así todos los ingredientes se incorporan se mezclan y quedan riquísimos espero que hagas este delicioso postre que te comparto con mucho cariño y así vamos a ir poniendo cada una de las galletas ponemos más de la mezcla que hemos preparado hasta cubrir perfectamente todas las galletas de chocolate este postre con cuatro ingredientes queda delicioso yo sé que te va a encantar no olvides dejar un dedito arriba el vídeo así me deja saber que te gustan los postres fáciles y deliciosos recuerda también dejar tu comentario ya que es muy importante para mí y una vez que hemos puesto la galleta así como puedes ver seguimos poniendo más mezcla hasta terminar con la mezcla y las galletas ponemos la última capa de la mezcla y llevamos a refrigerar durante tres horas aproximadamente o lo puedes dejar de un día para otro en la nevera o refrigeradora y listo así nos ha quedado este delicioso postre con tan solo cuatro ingredientes o postre con galleta oreo que sé que te va a encantar te va a gustar espero que lo hagas queda riquísimo no olvides dejar un dedito arriba el vídeo y recuerda dejar tu comentario ya que es muy importante para mí y ahora sí vamos a disfrutar de este delicioso postre con galleta oreo o postre con cuatro ingredientes mira nada más qué delicioso queda espero que lo hagas y lo pongas en práctica porque sé que te va a encantar y ahora sí voy a disfrutar a probar este riquísimo postre con galletas te comento que el sabor de la galleta de chocolate con el limón las leches queda delicioso muy cremoso espero que lo hagas de verdad que sí y me digas qué tal te pareció recuerda que lo puedes utilizar también para venta negocio una ocasión especial o para una mesa de postre no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo